¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Darksiders 2 Y lo habíamos dejado justitamente por aquí, en mitad de la mazmorra del Templo Perdido Donde básicamente tenemos, vamos a ver en la misión, tenemos que, entre comillas, mover la montaña Los hacedores crearon una llave, con ella debes despertar al constructo del Templo Perdido El teguera hacia el árbol de la vida Y mientras, la misión que teníamos era el de Karn, de los objetos perdidos Y ya encontramos la brújula, así que una vez que terminemos esta mazmorra Iremos a ver a Karn y le daremos la brújula Así que ahora mismo toca terminar la aventura con... Bueno, la aventura, toca terminar la aventura aquí, no, sino que... Vale, no he acertado Sino que toca terminar la... Vale, ahora sí he acertado Vale Toca terminar la mazmorra No la aventura, todavía nos queda un montonazo, eh Vale Vale Llegamos aquí No parece haber combates, de momento He hablado demasiado pronto Joder, y tan demasiado pronto Venga, en área A ver Vale 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 Joder Venga ya, hombre Y una po... ¡No! Uf Vale Vale Oye Deja ya De huir Venga Vamos Mierda Hostias Tres mil Vale, tú te has quedado como un poquito pillado, ¿no? Ahí, ¿no? Vamos allá No ¿Cómo me ha tirado? No Joder Me ha dejado tiritando, ¿eh? Me ha dejado tiritando Tiritiritando Tenemos once mil Allí veo más dinero Vale ¿Tenemos algo? De objetos, digo Sí No me sirve Las que tengo son mejores Y la brújula Bueno Está bien Voy a gastar una poti Vale Vale Te los cargo más rápido así Vale Esa puerta está Cerrada Hay que poner una pelotita aquí Y esa también está cerrada ¿Entonces? Vale Hay que subir Aquí Arriba Arriba he dicho Vale Muy bien Ah Vale Deja de apuntar Hombre Es que estoy viendo Otra página De los muertos Maravilloso Venga, que anda ¿Qué puerta me abrirá? Que esa es otra No solamente me abre Esta de aquí enfrente ¿Verdad? Sí Ah, me abre las dos ¿Y esta dónde coño me lleva? Ah Vale Sí Me lleva aquí Vale, vale, vale Es un atajo Ok Perfecto Vale Uff Ojito, ojito Madre mía Vale Vale Uno menos Cuidado No mueras Vale 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 Uff Otra poti Te destrozan ¿Eh? Vamos Muérete Uff Madre mía Tío Te meten una Y no quieres volver A por otra A ver si encuentro potis Por aquí Que me quedan ya Dos De cinco Que tenía Me quedan dos De cinco Que tenía ya A ver si entre Una moneda de bulgrim A ver si entre las cajas Me suelta una O algo Más dinero A ver, el dinero no viene mal ¿No? Pero Uff Una poti No sé Nada Ni potis Ni potas Ni potis Ni potas Qué bien Pues nada Dos potis Que me quedan Oye Esto se parece A tripetra Tripetra O tripetra Es que no me acuerdo Cómo se llama Oye, pero Oye Como que se parece ¿No? Como que Es otra igual ¿No? Aquí parece Como que vivían Más hacedores Y la abandonaron ¿No? Tendría todo el puto sentido Mira una poti Lo que yo estaba diciendo Lo que yo buscaba Ya tenemos tres Vamos Por aquí Sí, tío Esto parece otra ciudad De hacedores Uff Este va a ser el tocho ¿Verdad? Sí Sí Este va a ser el tocho Constructo mole Me cago en Dios ¿Cómo hago esto? ¿Qué? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Wait 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 Eso, eso Quita Quita Morid Ojito 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 Voy a tomar una poti Vale Ya he pillado El truco De este pavo ¿Pero por qué me da? ¿Pero por qué me da? Corre Me cago Me cago Vale Muere 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 Me he quedado a uno Muere 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 Cago en Dios Muere Vale Hache Esquelética De desgarro Cuenta una historia De la llenura De los muertos Que un orgulloso guerrero Alardeaba de su destreza Pero más tarde Se descubrió Que se trataba De un fanfarrón Que reivindicaba Victorias ajenas Como castigo El guerrero Fue convertido En una hacha mágica Condenado a ayudar A otros A ganar la gloria Que él buscaba Injustamente Aunque esta hacha No golpea tan duro Como otras armas Roba vitalidad A aquellos A los que golpea Y se la transfiere A su portador Fortaleciéndola Al mismo tiempo Que debilita Sus enemigos Los golpes críticos Con esta hacha Roban cantidades de vida Del enemigo Incluso mayores Habrá que probarla Mira Es uno de los Es uno de los De los de Darksiders 1 Tío Completado el templo perdido A ver Es que El aplastador De carquinos Está de puta madre Pero este hacha Que tiene robo de vida Tío Que tiene puto Robo de vida Macho Y eso a mi me mola Robo de vida Siempre es bien Buah Este está en nivel 9 Irá al ejecutar Energía de ciega Bueno Bueno No está mal No está mal Me voy a curar A ver si aquí Me dan Vale De momento No me han dado Me han dado potis Aquí A ver si en este Me dan Si no No pasa nada Mira Me han dado una Vale Me han dado más cosillas Es aún Malilla Malilla Usamos la llave Hola Vosotros ayudaréis A mi hermano Guerra seguro Más adelante No No A la fundición Y que allí dentro Hay un guardián La fundición, sí. Allí es donde fui creado. Pero se perdió. Y ahora necesitarás mi ayuda. La corrupción se extiende por tu reino y tú duermes. La piedra pesa. Es más fácil descansar. En mis sueños me muevo otra vez. En mis sueños soy de carne. ¿Qué era este lugar? No sabría decir. Lo tengo en la punta de la lengua, pero mi lengua parece estar en otro sitio. ¿Me ayudarás, anciano? Genial. Habla con Eider. Oye, oye, no, no, no. No me quiero ir todavía, que ahí hay un cofre. Que no me quiero ir todavía, que ahí hay un cofre. Jo, eh. Pues nada, perdí el cofre. Mientras dormía, he sentido al guardián entrando en mis sueños. El guardián fue creado para destruir. Tiene mucho en común con la corrupción. Debes hablar con Eider y hacer las paces antes de que crucemos. Y hacer las paces. No es posible que no haya vuelta atrás. Y hacer las paces. Valle del padre de piedra. Por favor, ¿me podéis dar algo de info de esta misión? ¿A dónde me tengo que pirar? Ah, tengo que ir aquí. Ah, que tengo que volver a la ciudad. Ok, a ver. Habla con Eider y dale la buena noticia. Pero antes tengo que ir... Vale, espérate. Vamos a viajar. Vamos a viajar. Vamos a entregarle a Karn... ...su brújula. Y ahora viajamos hacia el otro lado. Joder, es que me han quitado de ahí. Y encima el pobre estará esperando su brújula. Vamos a entregárselo. Este no es lugar para un caballo. Bueno, vale. Ah, que ahora no está aquí. ¿Y dónde cojones? ¿Dónde cojones está entonces? ¿Que está en la ciudad? ¡Me cago en Dios! Está en la ciudad también, tío. Está en la maldita ciudad. La silla cruje que da puto gusto. Por cierto, cuando estáis viendo este vídeo... Bueno, pues... Quería hablar. Me acabo de acordar. Que he visto ya... El trailer largo de Kinojart 3. En el árbol, ¿y qué? Y como todo el bosque, por eso tienes que despertar al guardián. Pero te has preguntado... ¿Por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano. Sí. Pero es que a mí eso no me interesa. Habla con el custodio. Mover una montaña, vale. Y encima ganamos un punto de habilidad. Ineludible. Todos los enemigos alcanzados por el tajo teleportado tienen probabilidad de ralentizarse. Aumenta la vida de los espíritus invocados. Vamos a coger este. Luego este. El daño causado por los espíritus proporciona ir a muerte. Los espíritus causan daño de fuego adicional. Muerte se rodea a sí mismo de un escudo necromántico. Comenta de forma significativa su defensa y su resistencia. El canto de la muerte. Los enemigos de muerte se ven obligados a atacar a los espíritus. Y este. Cosecha. Aparece la auténtica encarnación de muerte y desata un ataque giratorio de guadoña que arrasa con los enemigos. Interesante. Golpe crítico. Fuego, congelación y golpe crítico. Y este. Regeneración. De ira. Los cuatro te dan algo. Siempre. Vale. Bien, pero ahora... Tengo que entregarle la brújula a Karn. No, 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 no. Míralo, está ahí. Karn. Tu brújula. Colega. No hay problema, hacedor. Ahora encontrarás tu camino a casa. Esta brújula me ha guiado a lugares maravillosos. Sujetarla otra vez después de tanto me hace sentir como un crío de 500 años. Gracias. Guanteletes de la barbarie. Utilizando los huesos del demonio al que venció, un artesano desconocido forjó estas armas para celebrar su victoria en la batalla. El portador de estos guanteletes recibe la salvaje de energía del demonio. Cuantos más daños se causa, ¿a quién los lleva? Más feroces y frenéticos se vuelven sus ataques. Let's see. Guau. También son legendarios. Interesante. Ya tenemos tres armas legendarias, las cuales voy a guardar. Ya te digo. Vamos a vender cosas. Pero estas armas las quiero guardar, tío. Son legendarios. Pues que te quiero... Vender. Es que las guadañas espectrales... A ver, esta afuera. Esta de afuera. Vale, me las puedo comprar, ¿eh? Y me las voy a comprar. Es que tengo un montón de mierda, tío. Tengo un montón de basura, tío. Por favor, dame las mejores guadañas estas. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias. Buah. Estás muy tocha. Vale, ya está. No voy a gastar más. Eh... Por favor. Mis super ultra mega guadañas. Vaya tochez, chaval. Pero es que mira como esta guerra de tocho, tío. Es que me encanta este juego. Me está... Este juego me está poniendo muy... Lo siento por la expresión, pero me está poniendo muy cachondo. A ver, somos nivel 9 ya, ¿no? Podemos ponernos este talismán. ¿Dónde está? Me quita defensa y arcano. Pero es que me da macabro. Energía de siega. O sea, sé. Con cada ataque... Me proporciona energía de siega. Supongo que este amuleto... Me da la oportunidad... De aumentar cada vez más... Mi modo demoníaco, por así llamarlo. Tiene toda la pinta. Vale, a ver. Mapa. Habla con el custodio. ¿A dónde tengo que ir? Has despertado el custodio durmiente del templo perdido. Ahora debes ir a la fundición y encontrar al guardián. La mayor creación de los hacedores. ¿Tengo que salir por aquí detrás? ¿Puedo irme por aquí, entonces? Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí, mira. Aquí me está esperando el colega. Hola. Los custodios. Oran. Un custodio antiquísimo. Su canción aún me persigue, aunque su piedra se perdió. Es un lugar sagrado, donde el alma se funde con la piedra. Desde aquí no parece tan sagrado. La oscuridad no perdona rincón alguno. Pero la fundición posee su propia magia y es fuerte. Con tu ayuda la recuperaremos. Encuentra a Oran, el custodio perdido. Y habla con Eidar. Ta, 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 ta. Entra en la fundición. Vale. Tenemos una misión secundaria, que es encontrar a Oran. La principal, que es encontrar la fundición. Que es entrar, perdón, en la fundición. Que es por aquí, por este túnel. No es un buen lugar. Seas de carne o de piedra. No es una deshonra echarse atrás. Pero no lo haré. Exacto. Ya oíste, Augusto. No es seguro ir solo. Me necesito. ¿En serio, Carl? ¿En serio, Carl? ¿De verdad? ¿Vas a acompañarme? A ver, misiones. Quiero verlas. Eh... Piedra perdida. En Tripetra... Preguntaste al custodio por otros seres como él. Te hablo de Oran. De sus hermanos que, aunque está perdido, sigue llamándole. Encuentra a Oran. ¿Y dónde está? Oh, en el crisol. Está en el crisol. Está justo aquí. O sea, sé que tenemos que... Entrar por el fiordo y llegar hasta aquí. Bueno, lo haremos en otra... Lo haremos en otra misión. Tienes toda mi atención. Ok. Vale. Carn viene con nosotros. Carn directamente... Está viniendo con nosotros. Algo extraño. ¿Puede que este nivel sea corto? Tengamos que hacer algo especial o algo. No sé. Pero bueno. La fundición nos espera. Estamos dentro. Con Carn. ¿Despierta el guardián? Entiendo. Aquí hay un cofre. Vamos a coger. ¿Qué me ha dado? Otra guarda... ¿En serio me das una puta guadaña mejor de daño que la que tengo? Que la que me acabo de gastar de dinero. ¿En serio? Me da mucho palo. Me da muchísimo palo, tío. Que ahora que he tenido unas espadas súper guapas. Me cago en Dios, tío. Yo no sé para qué compro nada. Yo no sé para qué putamente compro nada. Eso me pasa por espabilado. Dios. Vale. La fundición. Vale. Pues estamos en la fundición. Y como vamos a llevar una media horita con esto. Vamos a dejarlo justamente por aquí. Con Carn. Con nosotros. Así que chicos, chicas. Este episodio va a ser cortito. Para que esta mazmorra no se extienda más allá de lo que estamos acostumbrados. Así que nada más. Chicos, chicas. Hasta aquí el episodio de hoy de Darksiders 2. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado. Dice like si no. Y ya sabéis. Si queréis apoyar esta serie. Si queréis apoyar al canal. Tal solo tenéis que darle like a los vídeos. Suscribiros. Compartir. Comentad. Y activad la campanita de la suscripción. Para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Darksiders 2. Hasta otra zagales. Y nos vemos en el próximo capítulo de Darksiders 2.